Gran población afectada, está Aguas Abajo y Aguas Arriba, del sitio de la afectación, del afloramiento. Aguas Abajo tenemos a Cayumba, tenemos a Puente Sogamoso, tenemos a Llanito, que son también Llanito, que es un corregimiento nuestro, Barranca Bermeja, y queremos decirle que la Alcaldía Municipal está al lado de ellos, que estamos velando también por los intereses y las responsabilidades que Ecopetrol tiene frente a todo el gremio pesquero. También está lo que es el Torla Playa, lo que es Habana de Torre, lo que es el Peaje, lo que es Betulia, que también están netamente afectados, porque el pescado al igual migra hacia esos territorios y al migrar a su paso por todas estas afectaciones, pues quedan impregnados de este hidrocarburo y obviamente pues toman el sabor, todo el músculo del pescado de hidrocarburos, tanto en la parte interna como en la parte externa en su piel. Entonces las afectaciones son innumerables, la fauna, la flora, todo lo que son los animales de vida nocturna, también que no hemos podido todavía caracterizar.